Borracho No culpo yo al destino que me marca un camino, que irremediablemente yo tengo que seguir, mi vida es una vida igual como otras vidas. Tragedias y comedias, ¿qué más puede existir? Todos gozan lo mismo, todos sufren lo mismo, es una ley eterna de llorar y reír. ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino, si encuentro el embriague. Dichia y dulzura, ¿qué culpa tengo yo? Si me brindo el destino, el bálsamo que alivia mi amargura. ¿Qué culpa tengo yo? Porque me gusta el vino, si encuentro el embriague. Dichia y dulzura. ¿Qué culpa tengo yo, si me brindo el destino, el bálsamo que alivia mi amargura. Dichia y dulzura. Dichia y dulzura. ¿Qué UCLA? Dichia y dulzura. Dichia y dulzura. Gracias.